Fracaso, es el fantasma que ronda de nueva cuenta por el tri, tras la fatídica copa confederaciones y la desastrosa eliminatoria mundialista, en la que el combinado nacional pende de un hilo. Aún así, para la selección no hay nueva fórmula, aquí dicen, es el Chepo el que llegará sí o sí hasta Brasil. No he pensado en ningún plan, estoy confiado en que se va a calificar, estoy confiado en que se va a hacer una gran copa de oro. Y ahí estamos trabajando, no le veo nada más que ver a futuro y seguir trabajando y siendo autocrítico. En este proceso ha habido momentos muy buenos y ahorita es un mal momento, yo creo que se necesita mucho el apoyo, reconocerlo, no hay pretextos, no hay excusas, hay que analizar, hay que ser autocríticos y ir mejorando. Aunque eso sí, se sabe que el caprichoso fútbol, de un momento a otro, puede dejar fuera del tri a cualquiera. Yo en cualquier momento que el presidente de la federación me diga que estoy fuera, no tengo ningún problema. O sea, yo soy una gente que me viva a trabajar, sé que la silla donde estoy es una silla muy delgada, que en cualquier momento se rompen las patas, así lo entiendo y así he estado en el truco de muchos años. Pero los directivos son estoicos, confían en el alza de la selección nacional y por ello aseguran que no recurrirán a ningún método extraño en lo que solo ven como una piedra en el zapato. Yo ahora he recibido cartas, he recibido telefonados de gente que pone muy amablemente sus servicios de todo tipo, desde cómo pegarle al balón, desde limpias, de muchas cosas, y se agradece, pero aquí no queda más que la parte profesional, la parte de trabajo. Y José Manuel de la Torre es claro, sabe que su cabeza sería la primera en rodar y por ello, valiente ante el reto, asegura que no se baja del barco. Los resultados no nos tienen a gusto de ninguna manera, porque el objetivo por supuesto era seguir en esa competencia. Los resultados que hemos tenido también en la eliminatoria, sobre todo en casa, han sido cortos y es donde tenemos la molestia por supuesto. Lo cierto es que la Copa de Oro ya es una prioridad para el cuerpo técnico, saben que no ganarla sería catastrófico y por ello el Chepo ya alistó al americanista Raúl Jiménez como su refuerzo, un auténtico hombre de confianza del entrenador para la ofensiva que podría revalorarlo al frente del tri. Sé que los resultados son los que te ponen o te quitan en cualquier lugar, y los resultados ahí están, o sea, para todos, y los objetivos son públicos para todos. O sea, no hay... no hay nada, o sea, me refiero, seguimos trabajando en nuestro lugar, nos sentimos tranquilos, seguimos trabajando fuerte porque buscamos lograr nuestros objetivos. Es el tri del Chepo, aquel que no encuentra rumbo en este 2013 y que se aleja cada vez más de Brasil 2014, y mientras se insiste en mantenerlo como el timonel nacional, queda claro que si el barco tricolor no apunta hacia el Amazonas, habrá cambio de personal, porque lo único que queda claro es que donde manda capitán, no gobierna marinero. Gracias.